Para los investigadores y antropólogos franceses Sergé Bauchet y Francois Aubail de la Universidad 7 y el Museo de Ciencias Naturales de París, Francia, para la creación de espacios que ofrezcan turismo ecológico en sitios como la Costa Grande de Guerrero, es necesario involucrar a los pobladores de las comunidades y fomentar en ellos la seguridad de que las artesanías y alimentos originarios de esos pueblos son iguales o mejores que los que se elaboran en otros lugares, porque forman parte de su cultura original. Lo anterior fue dado a conocer por el especialista durante su participación en el Simposio Medio Ambiente y Turismo, en el que expuso el tema Los Bosques y los Hombres en los Trópicos, una antigua cohabitación, realizada en la unidad académica 6 de esta ciudad. En entrevista, por su parte, la investigadora de París habló de la importancia que tiene la comida tradicional de los pueblos como una forma de hacer turismo. Bueno, cada pueblo, cada grupo tiene su alimentación tradicionalmente y cada pueblo tiene una alimentación particular. El pueblo puede ser pequeño, puede ser grande, claro, y puede ser un atractivo pero para los turistas, los turistas son gente que viene de fuera, siempre son extranjeros, extranjeros al grupo y entonces pueden ser atractivos, atraídos por una clase de comida que no conocen y eso es un atractivo, una atracción turística importante. ¿Se puede trabajar para fomentar este atractivo en el turismo? Se puede fomentar, sí, se puede fomentar o estar, si el pueblo no ha cambiado, si es siempre muy tradicional, muy bien, pero si ha cambiado un poco, entonces se puede buscar los alimentos realmente tradicionales que se hacen, los que se consideran como absolutamente perteneciendo totalmente a la población, a su población, etc. ¿Cómo han encontrado ustedes la alimentación o los platillos o la forma de comer aquí en Costa Grande? ¿En el estado de Guerrero? No, en Costa Grande no he comido todavía. ¿En Guerrero? Bueno, pero la comida de aquí todavía no la conozco, pero la quiero conocer. De acuerdo a los estudios que ustedes realizan, ¿qué son los platillos que más atraen al turismo? ¿Qué tipo de platillos? Depende de cada uno eso, muy difícil. La gente que no come, la gente que no conoce una cosa totalmente, normalmente la rechaza. Pero hay que hacer atractivo en la presentación, pero a veces hay cosas, y hay personas muy curiosas como yo, o tengo muchos amigos que son muy curiosos, entonces probamos todo. Pero no es, yo no sé si los mexicanos de Chihuahua o de Yucatán son curiosos de comer lo que se come aquí. ¿Han visto ustedes si hay apoyo de parte de las autoridades para que a través de la alimentación de los platillos se puedan crear atractivos turísticos? ¿O hace falta trabajar en ese aspecto? ¿Parte de los gobiernos? No, no puedo ruzgar, porque estoy aquí desde tres días, no puedo ruzgar nada de eso. Pero los esfuerzos en las universidades del turismo, esto sí, esto sí. El maestro Roger Bergeret, Muñoz, desde, yo diría, casi 40 años, está realmente esforzándose en promover todo lo que puede presentarse al turismo. Los investigadores coincidieron en opinar que Costa Grande es rica en diversidad cultural, por lo que uno de los puntos interesantes sería dar a conocer la diversidad que existe en torno a la gastronomía y la artesanía y la artesanía de esta región. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.